Hola a todos chicos, buenos días, ¿cómo están? Ya almorzamos, recién terminamos de almorzar Me puse este collar porque ayer tenía el choker plateado Y hoy me puse este collar y tengo este bolsito rosa también Y en un rato me estoy yendo a acompañar a mi abuela el médico Tengo que ir a hacer unos tromites a mi mamá Y después voy a volver y voy a filmar el video que ayer no pude grabar Fuck it, hoy, hoy sale No vale que salga porque si no me va a agarrar un ataque Y chicos, ayer tuve el sueño más traumático En realidad no sé si es el sueño más traumático que tuve Pero vieron esos sueños que te acordás Y fueron, fue súper real Eso es lo que me asusta, fue re real Y soñé que estaba embarazada Pero no embarazada de 3 meses Embarazada Y no es que, o sea Fue un sueño muy raro Porque generalmente a veces yo en los sueños Me veo como en tercera persona Como que yo estoy viendo la situación que me está pasando a mi Desde otra persona Como si fuera un espectador o alguna cosa así Ayer soñé que yo miraba para abajo Y tenía, pero, panza de 9 meses Era una cosa enorme Al punto que yo jodía que no me podía ver los pies Como que la panza era tan grande que yo no me podía ver los pies Y yo estaba en la clínica O sea, estaba yendo a parir el bebé Y era una nena, supuestamente Como que yo iba a dar a luz a una nena Y quedé traumada Quedé traumada Porque quedé traumada O sea, quedé traumada Yo miraba así Y era una cosa enorme Así que me levanté y fui como Oh my god No me gustó para nada mi sueño, la verdad ¿Recuerdan cuando soñé que Seba me dejaba plantada en el altar? ¿Se acuerdan de eso? Yo no me lo puedo olvidar más Tengo sueños muy reales Son muy vividos Y me acuerdo detalles Me acuerdo todo Y en el hospital estaban mis compañeras de colegio Tipo que no veo hace un montón Pero estaban en el hospital Y era todo muy bizarro La situación era toda muy bizarra Y todo como que se estaba dando muy rápido Y yo quería hacer pis Y no podía hacer pis Porque estaba tan Era tan grande todo Que no podía hacer nada Como que no me podía Todo muy bizarro Pero bueno Ese fue mi sueño Y ahora me voy a terminar de cambiar Porque estoy con el busito este Porque me lo puse porque tenía frío Poner el jean Y ponerme las medias Y los zapatos Y todas esas cosas Así la puedo acompañar a mi abuela Y estoy viendo que estoy acá al lado De mi caja de Godiva Así que si quieren Hacemos ya Los bombones Godiva Y si no lo hacemos ahora No sé en qué momento lo vamos a hacer Hoy es el que toca El sabor que quiero probar Desde que empezamos con todo esto Que es el birthday cake Porque es re lindo Este es un amor Díganme que no es re lindo Igual tiene un pedazo de chocolate Y que no sé cómo llegó eso ahí Está rico Todo más igual el de ayer El de creme brulee Así es por adentro chicos Tiene como una pasta blanca Ahora reporto de nuevo Acabo de terminar de filmar Un video Esperemos que haya quedado bien Así que estoy guardando ahora todo De nuevo Y me estoy yendo a Ciudad Universitaria A buscar a Lighty Al novio de Lighty Y a Sebas Porque al parecer Están todos ahí Es como que hoy Tenían Los tres Facultad Así que como lo tenía que pasar A Sebas hablé con Lighty Lighty me dice Ay yo estoy acá Así que me estoy yendo ahora Sebas hablé más tarde Pero voy a ir ahora Y me voy a quedar un rato Blulegando con Lighty Así que voy a hacer eso Y obviamente no se preocupen Ustedes van a venir conmigo Qué emoción Vamos a ser universitaria ¡Uh! Hola Me estoy yendo a buscar a Lighty A Sebas Y me hice una colita chicos Y esto es lo que tengo puesto Tengo un jean Entre mis piernas ahí Que no se ve Tengo en la funda de la cámara Y la cámara esta Y una remera de Iwanama Que hice lado Sí Y si les gusta el maquillaje Que tengo puesto Hice un tutorial Con suerte quedó bien Si no nunca lo van a ver ¿Puede aparecer en el vlog? No ¿No? ¿Cómo se va? El tipo se va claro ¿Cómo lo haces? Estamos en Ciudad Universitaria Acá con Lighty ¡Bitches! ¡Hola! Con dos hermanos Hace mucho frío Creo que me viene de esa vida Chicos Es que estamos cerca del río Sí Ah, con razón Es la primera vez que vengo acá Estoy re emocionada Me siento como que estoy estudiando una carrera Y soy muy intelectual Y con los antios ¿Cómo opinia? Entendés Claro Soy la más concheta Con mis pieles Acá en Ciudad Universitaria Todas maquilladas Hasta que vayas a Faú Y ya es una madre montón Entendés Todas maquilladas Estamos yendo al pabellón 2 A buscar a Sebas A ver si lo encontramos Pero no sé Tal vez no lo encontremos Estamos tipo Nos cerraron la facultad En realidad queríamos ir Usar tipo por acá adentro Pero estaba cerrado Nos recagaron Es recampecho esto Alguien que Más vale que Ese quien se acuerde Donde está el auto Porque yo acá Yo ya estoy mariana Yo cuando venía entrando Por las callecitas Decía estoy bien Es que ahí no hay un mapa Que te diría acá Está cerrado No, igual lo busqué En Google Maps Y Google Maps Me estaba describiendo El camino de Lele Era como Tratando de guiarla caro Bueno Queríamos mandarte unas fotos Dibujándote el camino ¿Entendés? ¿En serio? No, no No, pero lo encontramos Y después vamos a ir a comer ¿No? Porque yo tengo hambre Chicos Yo no merendé nada Porque Leitin me dijo Que íbamos a ir a comer Así que No merendé nada Está lindo este lugar Iwan De día debe ser re lindo Sí, de día es lindo Está re lejos El pabellón 2 Sí, yo me toca Me hacen caminar Me hacen caminar Sos una soritis Es el pabellón 2 Está buenísimo A comparación con el pabellón 1 Sí Mi primera vez en la UBA Estoy re emocionada Boluda Es como que todos vinieron Acá en donde es Y todos Tipo siempre hablaban de la UBA Y yo no sabía de qué hablaban Y ahora me siento parte Ahora sos Parte del estudio Ahora la soltamos a Trivia A rendir el examen y es como Sí, mal Quiero entrar a un aula ¿Se puede entrar a un aula? ¿Vos vas a un aula? Sí Dale ¿Es un aula? Pero entonces me puedo meter acá A rendir mi examen Como yo de este Pastillo incógnito O puedo venir a una clase Tranquilamente también Voy a ir a la charla No sé Qué copado Sí Es tipo Es re yanquilandia Todo esto igual La gente dice muy argentino Pero esto es muy yanquilandia también Está re salado esto ¿Ves normal? ¿Es tan salado? No, pero no, ¿qué? ¿No dan todo? Está ronico Agarré yo un otro lado Pensé que estaban a la de 200 Y dije, ¿qué es esto? Corto las pelotas Esto es la botanita ¿Susiste explicarle la botanita? Son Cuatro quesadillas de queso Y esto No sé qué tiene Así que Son re poquitas Pero bueno Para poco mete las de queso No, come una O una cada una, ¿no? No, pero ella puede comer Solo las de queso Pero que no ¿Qué coge? Qué malo Esta creo que es de carne Chicos, después de una hora ¿Hace cuánto venimos esperando la comida? ¿Cuánto venimos esperando la comida? Después de una hora llegó la comida ¿Tenés? El deseo Sí Hace parte que no es igual No, no, no Están muy bien igual Buenos días Estoy bajando a la cocina Que está mi mamá Cocinando Creo No sé Ya es la una y algo No No, no hay nadie cocinando Hola Buenos días ¿Quién está en la cocina? Nadie Hola 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 ma ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Chocolate blanco? Ah, no, déjame lo Debo hacer bombones Debo hacer bombones Ay, con dulce de leche Sí, fui al macro a comprarte Hola Cleo Hola Hola Buen día Hola Ah, toma, querés saludar Hoy está re linda Buen día a todos Estoy No, no estoy linda Porque estoy sin maquillaje Pero Fui al macro A comprar Chocolate blanco Y chocolate con leche Que es el que le gusta a mi hija Para hacerle bombones Para su cumpleaños Ay Te amo Gracias mami Yo me acabo de levantar Literal Es la una y media Del mediodía Y vamos a comer churrascos Con ensalada Yo ahora hago la ensalada Y Ayer la comida estuvo riquísima Por alguna razón Llegué a casa Y no filmé más nada Pero la comida estuvo riquísima El problema fue la cantidad Como que venía muy poca cantidad Pidimos una entrada Que salió 140 pesos Y Era una porquería O sea En María Félix Igual se llama El salto de la rana Pero tengo un cartel Que dice María Félix 20 Pero Como estas funcionan re bien Y no quiero gastar plata El pedo Porque estas funcionan re bien Y si estas me vinieron Con la lámpara Ahí estoy Ahí puse las dos lámparas Yo me voy a sentar ahí Ahí están los maquillajes Y se va a ver eso de fondo Creo Con suerte Y vamos a probar Y aquí está el maquillaje Y aquí está el maquillaje Gracias.